This is a remix Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una cosa de creepy Contigo la paso happy como hippie Pepecita es que me lo pones fácil De siempre te moja, tú debes ser piscis Te dejé la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tú sabes que hace el línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea y pregunto si ya llegué Si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacerla Llame por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me modela frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que mirar pa' allá voy, Remerito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ella te dice Y que en todo el vuelo yo te prende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acércame de chino y mujer Te dejo solita Desde cuando no te dicen que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestañas pero tú no la mirabas Se puso uñas y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no la notabas Trato de mejorar pero a mí que la ayudaba Y eso no ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también lo escuchaba Mientras tú la herías era yo quien la sanaba No sé tú le gritabas pero conmigo gritaba Más carajo ese escondedica vete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Que te despede y liberen la mente Ese tipo no sirve de eso que estás consciente Tú eres el que estás buscando más que yo te guayé Si la tita quisiera no estaría en la calle No te vienes la cama echándote la patita Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita Y escaparte y no olvidarte Del mundo y desacatarte Pónteme la así que sé que no eres fácil Pero si el te quisiéramos te trataría así Desde cuando aún no te dicen que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando aún no te dicen que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor que tú sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo quita Le compro pañuelos y lo necesita Solo le dije bella Y ella ya se fue bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suba al party Saco de tus caderas Saco de tus caderas Saco de tus caderas Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora lo juro y sin disimulo 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 Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que tiene pa' lo juro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Es porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, permanece La gistra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también, importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el aquí no te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos, ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despeja Dale la malete Hace tiempo que se olvido de ti No quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu cuerpecito Peti Y esa barriguita con más cuadrita que Tetri Cuando el Lili pone la música Ella baila como nunca Abaja a lo oscuro y sin disimulo Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Se hace lo que no me conoce Eres mi cama Se lo metí en cuatro y en todito la pose Mala como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vera Pa' que ella siga Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama Se vuelve un piso Como a la 512 Mala como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vera Pa' que ella siga Pa' que ella siga Si Llaman pa' que yo la pregui Cuando yo la toco Eso lleve a ti Ella se ve así Yo la desvestí Nunca dice no Siempre dice si Cuando quiere bailar Verde mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las voces Preguntan y dicen no Si El contacto tiene voces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Con olorosa y me gusta como huele Están privados pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero quiere joder Y ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras, solteras, solteras Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso lo va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco ya nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco ya nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la joda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea patinientos siempre bota en la boda Ponme a prueba a ver que el cuerpo Eso te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Para darle para el piso no pide permiso Si estás soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú Las que no creen el sentimiento Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere es joder Vacilar Trae la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella es calladita Pero por eso es otra vida Yo sé marihuana y bebida No sé no sé la vida Como es Ella es calladita Pero por eso es otra vida Yo sé marihuana y bebida No sé no sé la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora duele Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarlo de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte No hechas de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena Pero le gustan delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La mujer Comentó La mujer Mamá, mamá, mami, tú eres una champion Ram, pa-pam-pam, con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Y eres loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Baby, si te odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y aún está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Baby, si te odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Te rías ronbo, guay Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé para qué tú te envolviste Te enamoraste, loco, esta chiste Conta, no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que es la hora, tú estás pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Y no te lo sé como yo, yo sé el detalle Dime qué tú quieres que te guayes Calleo que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro, mami, oro Tú me hablo, pero es mi kilo y yo soy tu paulo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica Se viste toda negro gótica Una diablo es mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo escogerina Y tus margas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer La casa del placer Hay un secreto De tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente desprecio con el deseo, la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto Es un secreto De tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Es un secreto Lo de nosotros es un secreto Es un secreto Lo de nosotros es un secreto Es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y no es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico Pero pa' decir eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible el celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo soy un teca Tú eres mía Tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo todo En mi cuarto Imposible el celibato Sin ti me mató Sin ti me mató Y tú eres mío Yo no comparto Y esto de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de vosotros Pero siempre nos comemos Porque tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Contigo no me quieren ver Pero no estás mal con él Mejor, 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 mejor Te voy, te voy, te voy Me voy acostumbrando A que me caigan en el amor Mejor, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando A estar sola Así que mejor Así que mejor No soy un suyo Tú lo sabes No me aguanto Juego pero a ti te quiero tan Tú eres igual Tú lo vas a negar Algunas cositas No las queremos contar Ay, eh, ay, oh Me acostumbre Que haces el amor Ay, eh, ay, oh A veces es ella Y a veces soy yo Mejor Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A que me caigan en el amor Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A estar sola Así que mejor Así que mejor Así que mejor Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila O la música pa' que esto no pare Baila, 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 baila Tengo que besarte Hasta que se acabe Baila, baila, baila O la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Hasta que se acabe Bailas en minifalda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón Me en el party Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón Me en el party Su mendejo me la decal-carlo Y te de¡comiaa chanta que caiga Su mendejo me la decal palobo Y te de¡comia chanta que caiga Pimp.p Stuff Mamu otras Leña para el carbón Pimp asthma Leña para el carbón Ir y dice Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el pari. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el pari. No quiero ser una chica que le gusta el hum-hum, que le gusta el hum-hum, que le gusta el hum-hum. Todas las miradas te las lleva cuando ella se menea el hum-hum, se me deja el hum-hum. No quiero ser una chica que le gusta el hum-hum, que le gusta el hum-hum, que le gusta el hum-hum. Todas las miradas te las lleva cuando ella se menea el hum-hum, se me deja el hum-hum. Su mendejo me la descalparo y vete con mi hacha hasta que caiga. Su mendejo me la descalparo y vete con mi hacha hasta que caiga. Trata el pin-pum-ta-mamu, una leña para el carbón. Pin-pum-ta-mamu, una leña para el carbón. Y dice, casi siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana. ¿No sabes por qué? Que le quita las ganas. Cuando tú vas a ver que yo, yo nunca la lejo a media, tú no entiendes el drama, oye, dice que soy su pana, que le quita la gana, y el pobre chobito. Mucha posición en la escalera, amarrado en la cama, y hoy sin marea, amanecimos en la bañera, y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado, y ella solo desahuao. Lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el camasotra se lo ha inventado, oiga. Y ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo. Si se me la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Una, dos, tres, ya más tengo. Si se se me in love with me, no, no. Me say love, now I give it to her. Yes, yes, sexy. Ella siempre me llama a las tres de la mañana, dice que soy su partner, el que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama a su hermana, porque también soy su partner, el que le quita las ganas. ¿Quién va a todo lo que tiene? Quién va a todo lo que tiene? Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi vel de vitamina. Y pum, esto me tiene caminando gamba'o. No tenés que repetir, porque a todita le da'o. A todas las puertas huye, por mal he ganado. Este party no se acaba, hasta que el chelo esté vaciao. Tranquila, mami, que yo no diré nada, llegamo' a la cama, con la mente pasada desnota. Soy tu fan cuando tú ten pelota. Quiero tiramo' un selfie al lado de esa anécdota. Yo estaba en la disco perreando. Yo, 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 yo estaba en la disco perreando. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando, y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Y con ella me robé. Yo estaba en la disco perreando. 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 Me provoco y facilito me lo pego y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Haslaba, yo, 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 yo cómo lo haces. Oye, yo, yo while you or I can check the Ella me levantó, ella me levantó, ella me levantó, me pasaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, me burraste, ahora es tarde, ella me rescató, limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento, por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice, hace que quiera. Llora nena, llora, llora, viste más como son las cosas, llora nena, llora, llora, dime tú qué sería ahora, llora nena, llora, llora, la que juega se queda sola, llora nena, llora, llora, y este cuento no pase nada, me quise maquiar el mismo cielo, me quise maquiar la estrella, cuando nuestro lechaje por el suelo, me levantó la mano de ella. La estrella, llora, 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 llora La estrella, llora, 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 llora Y baila el mundo Y baila el mundo Tú escuchas a DJ Ronald Ruiz Neteje Tu escuchas a DJ Ronald Ruiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!